Vamos a abrir el show con una mujer espectacular, talentosa, que canta hermoso, pero esta vez el micrófono, recuerden, estará cerrado. Cintia Rodríguez viene con toda la sensualidad y la actitud. Y... Y otra cosa, señores. Se abren votaciones en este momento. Así que ahí está el código QR. Peguen el celular y empiecen a votar por su favorito, por su favorita. Ojo, ninguno va a tener micrófono de este, de Maraca. Para que no hagan la horrendez de pegárselo, para que no nos demos cuenta si hacen bien el liching o no. Todos van con diadema para que se frieguen, ¿ok? Va a ser un show espectacular. Ya estamos de regreso aquí en los Reyes del Playback. Anet, ¿cuál es el hashtag? Hashtag Reyes del Playback. Coméntenos lo que ustedes quieran. ¿Qué les pareció el jurado? ¿A quién quieren ver del programa? Si se les sale una pompa a alguien. Todo puede suceder. Ustedes son parte de esto. Háganos Trending Topic porque ya tenemos muchos comentarios en las redes. Recuerden que las votaciones ya están abiertas durante todo el programa. Si somos tendencia, enseño los calzones, se los juro. Y tengo bonita pierna. Pero bueno, el estudio está caliente, caliente, caliente con lo que van a ver. A varios se les paró el corazón. Ay, me asusté. Sí, nuestra primer participante verdaderamente va a romper con lo que ha preparado. ¿Quieren saber de quién se trata? Veámoslo. Ganadora del cuarto lugar de la Academia Cuarta Generación. Ha logrado plasmar su nombre en el medio de la actuación obteniendo papeles estelares en importantes telenovelas. Gracias a su carisma y personalidad, es una de las consentidas del público. Ella es Cintia Rodríguez. Loba más loba que nada. Estoy lista para huyar. Bueno, elegí la loba para arrancar con este reality show. Primero porque me encanta. Y además porque me gusta mucho Shakira. Me gusta como baile. Es un reto complicado. Y por último porque me sale bien el aullido. Mi habilidad es el playback. Es que realmente a mí me gusta cantar en vivo. Entonces, híjole. Quisiera que me pasara un micrófono, que lo prendieran y cantarla. Pero bueno, el reto es playback. Antes de irme a dormir. Arrancando de las garras del diablo. La ventaja es que me puedo arrastrar, echar una maroma, brincar y no se va a escuchar. Y después para abajo. Que se vea como golpe, golpe. Ok. Tienes buena toma. Ese es una buena toma. Creo que sí me van a hacer la medida para poder colgarme en la jaula. ¿Qué es eso? No, eso. Yo como pájaro voy con el gran de la jaula. Cuidado, compañeros. No, no digo compañeros. Cuidado, competidores, que voy con todo. Voy por cuarto lugar. No, no, no. Cuarto lugar gané en la academia. Voy a ganar. Y si no, con cuarto lugar, pues está bien. O sea, el cuarto lugar me da buena suerte. Y cuarto lugar para Cintia. ¡Sí! Quién me ha querido una diosa alicantropa en el entorno de una noche romántica. Mis hallidos son el llamado. Yo quiero un lobo domesticado. De fin he encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tu penas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te muerten los celos. Una lobo en el armario, tiene ganas de salir. Aún deja que te coma el barrio antes de irte a dormir. Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada planética. La luna llena como una fruta, da consejos y los escucha. Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros. Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños, ricos, yo sé lo que quiero. Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos del buen caballero. Una lobo en el armario, tiene ganas de salir. Aún deja que te coma el barrio antes de irte a dormir. Ando es un caso y la una, la loba en celo saluda a la luna. Puedes andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez. Si, 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 si. Esa lo que es especial. Pídalo, camina, camina. Cintia Rodríguez en el escenario abriendo este reality. Reyes del Playback, comente con nosotros, ya somos tendencia. Por favor, inviten a toda su familia a disfrutar de esto que está que arde. Yo veo que todo el foro está así como nublado, lleno de humo. No sé qué sucedió, todo esto está muy caliente. Cintia, pásale por acá, lo hiciste extraordinariamente bien. Nos tenías a todos muy nerviosos. Ay, Dios, yo también estaba nerviosa. Pero ¿sabes qué? Tengo una queja, o sea, empezando y empezando mal. No me abrieron el micrófono. Sí, es que de eso se trata, porque por eso son los reyes del Playback. Ah, no, hombre, entonces, no, pues va a estar más mal. Ah, no, está bien. Ok, 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 va. Va, sí, juego, juego, juego. Eso, estamos jugando y nos estamos divirtiendo muchísimo. ¿Qué te parece si vamos a la zona de críticas para ver qué opinan los jurados? Hace 18 años que no escucho a los críticos. Me gustaría escucharlos en este momento. Venga de ahí, arráncate, mi curvy. Ay, Ana, oye, tú sí que loba. A ver, échate la u otra vez. Ah, 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 me hiciste sentirlo todo, de verdad, yo me veía ahí, me impresionaron tus pasos, el movimiento, me encantó el tacón bicolor. Quiero que sepas que yo me voy a fijar muchísimo en tu ovni, mana, para que siempre esté perfecto. Te veías divina, te veías segura. Hay que precisar las partes del lip sync, pero mana, tú eres una lobota, hija, lobota. Abriste la pista, mira, un aplauso extra porque qué bárbara. Eso, 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 vamos arrancando, vamos arrancando. Espectacular, la verdad es que todo se ahumó aquí, así como los vidrios así ahumados. Se puso en ocho porque es cuando la loba sale, si no, si es de día, la loba como que se confunde y no quiere salir de la jaula. Exacto, pero sigue la neblina que dejaste sin, la verdad es que muy alta la vara. Vamos contigo, Samia, ¿qué opinas? Guau, pues mira, yo vengo hoy en personaje de la Guzmán, entonces te voy a hablar ahí porque traigo la intensidad. Venga, venga, Alejandra. Creo que estás poniendo la vara súper alta, mi querida Sin. No la tienen nada fácil los compañeros, efectivamente. Tuviste una coreografía, voy a decir, casi impecable. Lo único que a mí me sigue faltando para no decir, por eso voy a dejar el casi y por eso no lo doy como perfecto. Necesito más gesticulación y esto va para todos los participantes. Aprovechen a Cintia que está abriendo este número para que escuchen lo que se le está diciendo a ella para que ustedes tengan oportunidad de corregir ahorita. Gesticulación. Sí, pero eso me mandaron a mí primero, para que a mí me digan todo lo malo y ya los demás ya aprendieron. Bueno. No importa, no importa. Pero dejó la vara muy alta. Felicidades. Capi, ¿qué opinas de la gesticulación? Ay, qué rico gesticula, la verdad. Yo soy una persona gesticulona. Sabía que tú también eras gesticulona, mi querida Cintia. Pues bueno. Estuvo espectacular, sin duda levantaste la vara, ¿no? La vara está arriba. Sí. La vara está arriba, Zania. Esa era la finalidad. Pero bueno, yo voy a considerar, esto es para todos, voy a considerar cuatro aspectos. Sincronización labial, que es de lo que se trata todo esto. Haz poco. Voy a pasión en el escenario. Exacto. Performance. Esto. O sea, la perfección del performance y para mí lo más importante de todo es el concepto. Porque no tienes nada que hacer aquí más que lip-synquear y ser creativo con lo que quieres hacer. En todo muy bien, pero en concepto, pues básicamente copiaste una parte del video de Shakira. Sí. ¿Qué hay? No lo había pensado. ¿Cuál es tu aportación creativa aquí? No. Y yo se lo voy a calificar. No, no, no. Momento. Momento. A mí se me dijo... No hay ninguna aportación aquí. No tacó mi color. No hay ninguna aportación. Hasta ahorita los jueces están pidiendo cosas. Ok, pues si lo pide, lo tiene para la siguiente presentación. Sí te lo pido. Lo quiere, lo tiene. Sí te lo pido, ¿no? No se vayan por la fácil. Nada más no se vayan por la fácil. Si lo pides, lo tienes. Sí lo pido. Tú pide lo que tú quieras, Capi, lo vas a tener, pero pues no para el mismo día, mi sin... Oye, espérate, estamos arrancando. Me mandan a mí así, me avientan como primera, pues estoy aprendiendo a ver qué quieren los jueces. Espérate tantito, yo no recuerdo si nos acaban de sintonizar y andan medio distraídos. Aquí se dan coronas del cero al cinco, ¿ok? Es la más alta. Así es que vamos rápidamente a ver cuántas coronas le da Curvy a Cintia Rodríguez. Tu corona de loba es de cuatro. ¡Eso! ¡Bien! ¡Samia Guzmán, cuántas coronas! ¡Yeah! Te voy a dar prendida. ¡Cuatro! ¡Bien! Falta la calificación, mi Capi. Sinceramente, a pesar de que me faltó en el concepto, creo que va a ser de lo mejor que vamos a ver hoy. Me adelanto a declarar eso, entonces sí, cuatro coronas para ti. Muy bien, pues casi calificación perfecta, mi sin. Pues más, yo esperaba más, pero está bien, ya para la siguiente. Por favor. Qué maravilla, la verdad es que lo hiciste espectacular, eres una mujer espectacular, con mucho talento, así es que cada vez vamos a ver cosas más impactantes. Vamos a ver la calificación, el gráfico de todos los jueces, que obviamente 12 coronas es el total que te llevas en tu primera participación, casi calificación perfecta. Arrancando y agárrense porque vienen con todo a mis compañeros, ya los vi ahorita aquí ensayando, apresurándose porque quieren llegar a las cinco. Así es, mi sin, como te dijimos, dejaste la vara muy alta.